Se le barrería unas migajas, y él nuevamente tuvo la oportunidad, dice un testigo, Lázaro le certificaba, pero él simplemente barría las migajas, o dice, bueno, intentaré esto, tomaré esta moneda, tal vez de un cuarto de dólar, lo que sea, ustedes saben, esa es más o menos la actitud de 1964, yo ayudaré un poquito, eso está bien, solo lo deje lo que se vaya, ¿ven? O sea, nada más ser buena persona, ayudar a alguien, pero dice él, tenía la póliza, mira, dice, los pobres en espíritu, Mateo 5 nos dice, que ese es el candidato, es el candidato a la vida eterna, que es pobre en espíritu, mira, dice, pero él tenía la póliza, los pobres en espíritu, Mateo 5 nos dice, que ese es el candidato, de ellos es el reino de los cielos, él siguió creciendo, entonces dice, ¿quién es la póliza? Los pobres en espíritu, Mateo 5, el requisito, o sea, la garantía, de que es tuyo, es para ti, ¿cuál es la póliza? Pobres en espíritu, entonces, toda la batalla es lograr, lograr quitarle el poder y el dominio, la influencia sobre ti, de tus propios sentidos, o sea, tú empiezas a boicotearlo, que cada vez imaginación, razonamiento tengan menos influencia en ti, hasta que logres que su influencia sea bien pobre, entonces recién, puedes tener opción de vida eterna, bueno, mira, porque él tenía la póliza, y luego dice, ¿quién es la póliza? Los pobres en espíritu, y luego dice, y Jesús, Mateo 5, nos dice, que ese es el candidato, de ellos es el reino de los cielos, mira, dice, pero este siguió, este joven rico, siguió creciendo en bienes, y haciendo más grande, y más popular, y un gran, no, un gran hombre, pero por fin llegó su pago, por fin le llegó, él en la tierra, él tuvo un gran pago, sin duda, que él tuvo un gran servicio, fúnebre, vino el gran predicador denominacional, probablemente, habló grandes palabras acerca de este joven rico, ¿no? A lo mejor, izaron la bandera media hasta, hombre fino de negocio, lo cargaron hasta su sepultura, pero dice la Biblia, que en el infierno, le llegó el pago, ¿por qué? ¿de qué era el pago? El infierno es pago por rechazar, la póliza de vida eterna, ¿cuál es la propuesta que Dios te hace? ¿cuál es la cosa que rechaza el ser humano? La póliza, ¿qué es esa? Pobre señor espíritu, y la única manera de que el espíritu, el mundo del espíritu, el mundo de los espíritu, pierda su poder, el único que le puede quitar poder a eso, es la palabra de Dios, porque miraré, dice aquel, aquel que es pobre y humilde de, y que tiembla, la única manera, de lograr esa pobreza del espíritu, es, que la palabra, Dios entra a tomar el dominio, y recién eres un candidato para vida eterna, recién ahí, ¿y por qué es el infierno? Por rechazar la póliza, dice, ¿por qué es el infierno? Por seguir, te entregando en el dominio, y de tu vida, ¿no? Solo a la influencia del espíritu, entonces vives, débil en la palabra de Dios, pero fortalecido en, lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, entonces te he escrito ahí, por eso que el mensaje nos enseña, la batalla más grande, jamás peleada, lo llama, ¿a qué? A, el mundo de los sentidos, mira la escritura, yo llamó a Abraham salir de Babilonia, ¿qué significa eso? Y dice que Dios llama a toda la simiente de Abraham, también salir de Babilonia, ¿y qué es la Babilonia de la que se llama salir? ¿Se ha leído de qué? A ver, a la imaginación, potencia, memoria, reslamiento y aspecto, es Babilonia, ¿dónde a Babilonia entonces? No allá, está en uno, ¿dónde Egipto, el gran dragón? Uno, uno, tu parentela, dice, tu parentela, piensa, dice la parentela, algo a lo cual somos muy familiares, se ha vivido con ella, la familia incrédula, dice, porque esa familia es incrédula, y ¿sabe qué hace la gente? Me voy a junto con mi familia natural, son incrédulos, pero sigue con esta familia de abogos, se salen de ellos porque ellos te llevarán a... A lo mismo, a la incredulidad, entonces la gente, todo lo aplica a lo natural, cuando la realidad es acá, cuando una vez que sales tú, de esa familia incrédula sobrenatural, incluso ya cuando te diga, el pariente redentor, nos muestra que, o también la unión invisible, que por naturaleza, dice, el diablo es, no solo una simple familia, sino el marido, si el vínculo es, pero ahí, si encerca, por eso mira, cuando este marido errado, que tipificaba al diablo, Naval, ¿cuándo? ¿Quién lo quitó fuera de escena? Dios, pero ¿cuándo? Cuando tomó la decisión de arriesgarse, de arriesgarse su vida, si es posible, por lo que necesitaba David, cuando te la juegas por la palabra de Dios, Naval, pobrecito Naval, pero cuando no haces eso, pobrecita Abigail, mira esas cosas, que parecen historias, pero son claves, por eso hermano, tú dices, ah ya, no voy a usar mi razonamiento, no voy a usar mi imaginación, tú, tú lo vas a vencer, eran gigantes, eran tremendos muros, podía humanamente Israel, contra eso, era la fuerza de Dios, quien lo iba a hacer, entonces nosotros vamos a lograr, liberarnos de nuestros sentidos, no señor, porque dice, ese hombre fuerte, tiene su dominio, de su casa, de su reina, tiene que venir, otro más fuerte, para vencerlo, ¿y cuál es el más fuerte? solo uno, la palabra de Dios, todas las escrituras, te apuntan a lo mismo, entonces cuando Jesús dijo, ¿cómo puedes hablar lo bueno? ahora, lo bueno para Jesús, es solo su palabra, hermano, cuando sois malo adentro, entonces, el hombre malo, ¿dónde está adentro? la sociedad, dijo Jesús, ¿dónde está adentro? porque la consecuencia, de que la palabra de Dios, no sea protagonista, es por la sociedad adentro, entonces, ese hombre sucio, el hombre fuerte, adentro, tiene dominio, su reino, toda la sociedad, está pero reinando, pero tiene que venir, otro más fuerte, y vencerlo, ¿sí qué es? ponte del lado, de la palabra de Dios, entra dentro de tu vida, ella es el, el profeta dice la palabra, y usted es el soldado, tú ponle en la batalla, jajajaja, 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 oye hermano, por eso, por eso como decían los hermanos, cada creyente, tiene que presentarse a Dios, y tiene que decirle, ¿qué clase de fe, él ha decidido colocar, en Dios, tiene que decirle, señor, veo por tu palabra, que la única salida, y cristianismo en este día, no consiste en parte, de tu palabra, cristianismo en este día, según el mensaje, según tu palabra, es toda la palabra, no existe, y rechazo, no quiero, proponerte, cristianismo con un poco, de tu palabra, quiero venir a ti, y confesarte, acepto, la propuesta tuya, que el cristianismo en este día, es toda tu palabra, si tú me has dado 66 libros, lo acepto, si tú me has dado 1.200 mensajes, lo acepto, y voy a trabajar desde este mismo momento con eso, y sabes que dice el Espíritu Santo, te guiará, a toda, toda la verdad, él irá contigo, pero tú tienes que presentarte a Dios, y aceptarlo, o sea, el documento Dios te propone, pero tú tienes que firmar el contrato, que aceptas, la propuesta de Dios, el error de nosotros, por el profeta dice, Dios dijo, yo restauraré lo que hizo, oruga, asaltón, rebotón, en la angosta, lo cual son las siete edades de la iglesia, sabes que era, la palabra de Dios, poquito, 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 cada edad una parte, una parte, por eso dice cada edad, cantidad de tinieblas, y un poquito de luz, pero a vosotros, los que teméis su nombre, nacerá, no un poquito de luz, el sol de justicia, por eso que las edades de la iglesia, solo eran que, de noche, era la ausencia del sol, que era, estrellas nada más, pero en este día, no es un poco de tu palabra señor, quiero confesar ante ti, que yo no creo, no acepto, y rehúso aceptar, que es un poco de tu palabra, es toda tu palabra, tú no has trabajado en valor, yo lo voy a dar valor, así nadie lo haga, yo lo voy a dar valor señor, te voy a mostrar con mis hechos, no desperdiciaré mi tiempo, lo usaré correctamente, por toda tu palabra, ahí, desde el primer día, que tú haces eso, porque dices, desde el primer día, que pongas el fundamento, de la casa, no dice el fundamento, para hacer una pared, de la casa, que significa, ya sabes, que ese fundamento, es para una casa, desde el primer día, que en tu mente, esté la casa completa, yo bendeciré, pero si nada más, pones una piedrita por acá, a ver que, podemos hacer por ahí, más adelante, de repente, hacemos una pared, no, cuando tú empiezas, a poner el fundamento, pero para la casa, o sea, para la obra completa, márcalo, desde ese día, yo daré bendición, yo caminaré contigo, hermano, ahora, en este tiempo, en este día, que privilegio, que bendición, y Dios cumple, Él nunca ha hecho una promesa, que no pueda cumplir, Dios cumple su palabra, donde tiene que tomar en serio, las cosas, y en ese orden, ir y meter, tú tienes que entender, Dios para mí, no es un mensaje, es un culto, es un servicio, donde Dios descendía, esas no son palabras, de un simple predicador, un profeta, incluso no cualquier profeta, un profeta más grande, desde que el mundo cayó, nunca ha habido un profeta, en una emoción tan alta, y que sea tan usado por Dios, como este séptimo ángel, un ministerio tan poderoso, que se le confiaría la plenitud, del misterio de Dios, en cambio a los demás, una parte, una parte, una parte, a cada profeta, y que tremendo, dice, yo no puedo, yo no puedo, no tuve a IA presente, cuando él estaba físicamente, pero Pablo dijo, no lo conozco por vista, pero lo conozco por revelación, entonces yo puedo entrar a esos servicios, entonces estás atento, como águila, buscando cazar cada verdad, como Ruth, espigando cada espiga, y sabes que se te abre, los planos del reino, todas las espigas del antiguo testamento, se aclaran, ya no es una historia, piénsalo, si tú vigilas las características, y las cosas que hemos predicado, el 98, 99% es antiguo testamento, porque ahí están todos los cuadros, para que la novia sea edificada, para poner en acción Nuevo Testamento, los planos están ahí en el antiguo, claro, entonces hermano, es posible, existe ese poder real, solamente tienes que decidir, como decía el canto, no por nosotros, pero, no podemos, ni para nosotros, ni para nadie, ser una ayuda, siendo débiles, hermano, escasos de recursos de Dios, más bien, hay que correr una carrera, por pobreza de espíritu, ahí sí, porque ya eres rico de espíritu, piénsalo, eres millonario, pero, una vida millonaria, para muerte, para desgracia, Dios te propone, riqueza acá, no puedes tener las dos cosas, si quedas millonario, en el espíritu, todo tu vida, lleno de cien sabores, y al final, aquí no tendrás paz, y al otro lado peor, pero te propone, deshazte de esto, para tener esto, ¿cómo me deshago? tiene que venir el otro más fuerte, entonces traes la palabra a Dios, con una intención, ya específica, con una intención, definida, con un, objetivo, que entiendes, una meta, ¿por qué traes la palabra a Dios? para lograr quitarle fuerza, quitarle recursos, quitarle influencia, al mundo de los sentidos, y cuando yo le quito, ¿puedo yo tener fuerza para quitarlo? no, pero traigo al soldado, que si lo hace, y sabes, cuando esto empieza a decaer su fuerza, la póliza empieza a estar, en tu mano, ¿cuál será la consecuencia? recibirás el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? de ellos que es el mundo del poder, de la riqueza, todo, 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 entonces, intencionalmente, haces las cosas, por eso dijo, cantaré en el Espíritu, pero también con mi entendimiento, o sea, trabajas intencionalmente, sabes, la palabra de Dios funciona, ¿y para qué la quieres llevar? Primero, para empobrecer acá, me conviene, aquí no me conviene riqueza, me conviene pobreza, en el mundo de imaginación, concesión, mira, Saúl era riquísimo de imaginación, de razonamiento, todos los que fallaron, ¿sí o no? Y los que lograron tener éxito, tuvieron que perder todo eso, lo último que perdieron, que era afecto, era lo más terrible, esa riqueza vana, en realidad, por eso dijo, haz tesoros en el cielo, pero tienes que deshacerte de los de la tierra, Moisés, ¿sí? Entonces, cuando, cuando uno entiende eso, ya sabes, ¿por qué llevo la palabra? ¿Por qué trabajo con ella? ¿sí? Entonces, le tiene respeto, pues yo le digo a los hermanos, yo no me preocupo por entender, ¿sabes por qué? Porque, porque si yo me preocupara por entender, y dominar la palabra de Dios, estoy preocupándome por algo, que nunca va a suceder, aquí he entendido a Dios, porque dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, no algunos, ahora se hicieron, ¿qué? Inútiles, o sea, si a este inútil le tengo confianza, y le digo, un día este inútil me va a dar resultado, este inútil no va a dar resultado, entonces, ¿qué haces? Si sabes que Dios, por eso, mira, mira este, ¿sabes que me mandó el hermano? Es buenísimo, porque dice, él dijo, si, en este mensaje que haremos con este Jesús llamado el Cristo, de los 64, dice, también, él dijo, dice, que él vigila su palabra, para ponerla por obra, si Dios anda vigilando su, su palabra, nada más, para poner por obra su palabra, por eso es desde Génesis, cuando él vino, él no se concentró en las tinieblas, en la oscuridad y en el caos, sino en su palabra, al poner por obra su palabra, automáticamente, todas las obras, de muerte, de caos, de oscuridad, empezaron a retroceder, si a la luz, su palabra, y las tinieblas, si ni siquiera dijo, tinieblas, váyanse, se puso a pelear con las tinieblas, no, no, si a la luz, por eso, ¿qué vigila Dios? su palabra, para ponerla por obra, ahora dice, y ponerla por obra, ¿qué es? Ponerla por obra, significa, revelarla, dice Dios, anda, vigilando su palabra, y, atento, a ver, ¿quién querrá que yo le revele mi palabra? Darla con el corazón, darla con el corazón, entonces, cuando tú crees eso, tú empiezas a trabajar, mensaje tras mensaje, quiero entenderla, quiero verla, no, 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 eso hace él, mi trabajo es comer el libro, eso hace él, entonces, tú ya no pierdes el tiempo, ya no gastas energía en lo que, en lo que es bueno, en lo que nunca vas a, en una pérdida de tiempo, tú estás ahí, dale, cuando de pronto él dice, alto ahí, esa nota acá, pero miren, no te apoyes en tu propio conocimiento, 121, pero miren, escuchen, en ninguna parte de la Biblia se nos dice, y se nos pide que entendamos, si nos ha pedido, no se nos ha pedido que lo entendamos, si nos ha pedido que lo creamos, mira poderoso, estamos hablando de estas cosas, mira, ahí está, entonces, ten el mensaje, por eso te digo, es que yo lo quiero entender, no, 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 yo no me ha pedido, yo no me ha pedido lo que yo no puedo hacer, este mensaje, sobre todo, es por revelación, si fuera por entendimiento, piénsalo, cuánta gente, incluso han sacado libros de citas, preparados sermones, y todo, y tú le hablas de nuevo nacimiento, no se lo creen, hermano, les bautismo nada más, ni siquiera el bautismo se lo ven, como me llamo este pastor, me dice, hermano, ¿por qué usted bautiza? de esa manera, y todavía me dice, como dice el libro de los hechos, ¿por qué lo hace? porque lo dice, pues te dice que lo dice, por eso, sí, pero así ningún pastor bautiza, pero la Biblia lo dice, pero entonces, ¿por qué ya un bautismo lo bautiza así? yo no sé, pero la Biblia dice eso, o sea, que a usted no le importa que otro lo haga, o señor, que la Biblia lo diga, ah, se cree ya de lo solitario, la cosa es, mira, un pastor, con ese enfoque, si otro pastor lo hace, recién es verdad, ¿no eran los mismos fariseos? a ver, dice, ¿qué líder de nosotros, a ir a escucharlo a él? pero en cambio, tiene la palabra, dice, lo hago, ya no te tiembla la mano, tú sabes, que te van a llover crítica, te van a descalificar y todo, pero, ¿dónde reposas? en que Dios lo ha dicho, y agradarlo a él, es la meta, es la clave, entonces, ¿qué hace hermano? trabaja, yo digo, para que tú avances, porque el tiempo es tan corto, empieza por 65, porque ahí está toda la enseñanza, ahora, si tú eres veloz, y sabes que eres rápido, anda desde 47, es mejor todavía, es mejor, porque vas, en su vida, como Dios trabajó con el profeta, es súper mejor, pero si yo vas a recordar, medio lento, mejor de una vez en el 65, pero tienes que conocer la Biblia, hay una ventaja, si tú conoces la Biblia, si no conoces bien la Biblia, conoce la Biblia primero, porque el profeta va a haber partes, donde ni te vas, ni te vas a citar, de donde lo estás sacando, pero cuando tú conoces la Biblia, ya sabes a qué se refiere, y Dios, que no falla, da revelación, él da, aquí en el mensaje, un súper sentido, dedicado en el 59, en el párrafo 43, y algunas veces, leyendo uno, se topa con la palabra, y esa palabra, llega a ser viva para uno, de esa manera, recibe un ministro su mensaje, solo empieza a leer, a leer la Biblia o algo, cuando menos lo piensa, uno se topa con algo, luego algo se añade a ese algo, algo se añade a ese algo, luego lo subraya, y solo va al pulpo y tú lo lees, Dios hace lo demás, ve, y él se encarga de lo demás. Tienes que entender, que el predicador no puede, administrar la palabra de Dios, por eso un don, es hacerse de lado, y tiene que venir Dios, si es que la palabra, y su palabra, el único que lo puede hacer, viva, es Dios. Se encarga de lo demás, dice él. No lo, no lo puede, el predicador hace su padre, como digo, lee, lee, y usted señala cosas, pero para predicar es otra cosa, porque ya no estás estudiando, solo para ti, ni para ti, ahora que Dios te entregue cosas para administrar para otros, tiene que hacerlo él, por eso hermanos, si él no viene en un culto, si él, él, el Dios eterno, literalmente, no está presente, a nadie le va a beneficiar esa reunión, sería humana, o sería demonios operando, porque nadie puede abrir la palabra de Dios, entonces ya sabiendo eso, ya no gastas energía en lo que no va a funcionar, entonces, ¿qué haces? tú solo comes, 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 ¿qué es eso? Le amontonas el material, al que sabe, dónde colocarlo, sabe lo que necesita, sabe lo que, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, vas a ir a, si eres un predicador, a ir a un servicio, él conoce la necesidad de cada creyente, sabe, el nivel en cada, lo que está cada uno, entonces él empieza a darte los recursos, no los que quieres tú, porque tú no conoces, ni siquiera tu propio mundo, ni siquiera conoces tus propias necesidades, tú sabes tus deseos, ni siquiera conoces tus propias necesidades, menos los de los demás, pero Dios, si Dios, es invitado a esa reunión, y va a estar, donde él está, la cosa cambia, para bien, entonces Dios empieza a llevar recursos, para dar y repartir a cada uno, ¿sí? Entonces, el predicador tiene que estar dispuesto, sí, a ser llevado, por la palabra de Dios, a esa unción de revelación, a esa unción de la mente de Cristo, de la sabiduría, ¿sí? Del maestro, del Espíritu Santo, entonces, como el profeta decía, ata, ata mi, mi lengua, mis palabras, a lo que no debo, y, pues, que se diga lo que debe ser, entonces, fuera de eso, no tenemos oportunidad, porque se trata de revelación, no se trata de, enfoque humano, si fuera sencillo, piénsalo hermano, ¿sí? si fuera simple, pero cuando tú miras la palabra y ves, y a veces son golpes que uno, uno mismo, humanamente no lo daría, porque a veces son golpes demasiado duros, parecen, a uno mismo, a uno mismo le duele esos golpes, pero luego miras, que es la palabra y os te gozas, porque sabes que ya nunca vuelve vacía, sabes que es el enfoque, y te das cuenta que no hay intención humana, de aplastar a este, y a este darle la razón, simplemente, de buscar el bien de cada alma, y eso tarde o temprano, produce ese resultado, tienes que tener fe, que la palabra y os no vuelve vacía, pero es así de sobrenatural, ¿sí? sobre todo piénsalo, nos llama Dios a un reto, y a un desafío, de una vida cristiana, nunca antes vivida, después de dos mil años, llamándonos a la fe de los padres, hay que tener una fe osada, intrépida, y sabes que, es fácil, ¿qué tienes que hacer? no, trato de entender, porque no lo va a lograr, dice lo que para ti es sublime, para mí es abominación, y el profeta pone el ejemplo, de la hormiguita, que la hormiguita, o la mente de canario, el canario pues no, porque aprendió una palabra de los hombres, uy, yo ya me lo sé, dice que aladiaba a los demás, yo sé lo que los hombres, conozco todo el mundo de los humanos ya, así le dice, y toditos impresionados, que sí, que inteligente, y justo llegó, dice un teólogo por ahí, y el canarito le dice, a ver, dinos, ¿qué quiere decir ese? y empezó a hablar, unas palabras que el canario nunca había escuchado, dice, dice que daba vuelta sus ojitos, así nosotros, porque ya conocemos una escritura, y que Dios en su gracia nos proveyó, nos la damos, y cuando vamos más allá, no sabemos de dónde estamos, pero es importante que entiendas, Dios tiene la llave, de la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, esta revelación la tengo carne y sangre, y la revelación del cielo apunta a Jesucristo en tiempo presente, lo identifica a Él, en el tiempo presente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cuál es el enfoque? no aceptes, vida cristiana en parte, no aceptes, parte de la palabra de Dios, trabaja, dile a Dios que aceptas, que en esta hora vida cristiana es toda su palabra, y tú vas a empezar a correr esa carrera, Dios va a caminar contigo, infaliblemente, pero cómo puede andar contigo, si de vez en cuando nos vas a dar importancia, y estás mostrándole a Dios que has aceptado, por más que Él ha hecho una obra de revelar todos estos mensajes, que tú has aceptado la propuesta, de que de vez en cuando tomarás uno que otro mensaje, Dios no está de acuerdo con eso, porque si fuera así, entonces Dios hizo una obra allá que sobra, pero Él ha hecho una obra exacta, precisa, por eso dice, ¿cuál es la propuesta de Dios? Realización perfecta, ¿cuál es la propuesta del diablo? Realización parcial, o sea, mira la propuesta del diablo, trabajemos con la palabra, pero hasta cierto punto, yo quiero trabajar para que vaya más allá de la barrera del sonido humano, tienes que decidir, o sea, de la nada que uno vino, ya pues uno dice estoy bien alto, no, no, no es que estés bien alto, porque del mismo cielo se cayó el lucero, es que tú estés establecido y parado en la palabra de Dios, y eso solo puede plantarte Dios mismo por revelación, en el libro de la ley, porque todos los días la lea, todos los días tu vida, entonces hermano, hace ese trabajo, ahí está el secreto, corramos esas carreras, toda la palabra de Dios, y podemos, hay medios para eso, y para eso el compañerismo, para eso la predicación, todo, y para eso la verdad, y para eso la verdad, y para eso la verdad,